Y tuve que decir adiós Ella no estaba ready Todo iba de cine hasta que pausamos la peli No puedes sacarme de tu cora con mi baby El mío no te olvida aunque haga un esfuerzo heavy Es otro míreme, es otro estoy aquí No sé qué voy a hacer, está hecha pa' mí Yo lo sé, baby Hay muchos actores pero es mío ese papel Y yo lo sé, sé que sabes que lo sé Que cada noche en tu mesita solo le escribes a él El tiempo es aparte Porque voy a estar aquí hasta que sepa que no volverá Entiendo que tal vez Yo mismo provoco que no te quieras de verdad Vuelve con aire Vuelve Que me cuesta respirar, que me cuesta respirar Le tuve que decir adiós Ella no estaba ready Todo iba de cine hasta que pausamos la peli No puedes sacarme de tu cora con mi baby El mío no te olvida aunque haga un esfuerzo heavy Es otro míreme, es otro estoy aquí No sé qué voy a hacer, está hecha pa' mí Yo lo sé, baby Yo lo sé, baby No quiero dinero sin estatus No quiero dinero si me faltas tú Quiero que me lleves al atajo Que si alguien me entierre que seas tú Mírame bien, yeah Que yo ya sé que No soy perfecto pero ahora estoy al cien, yeah Una vela encendida me tiene rezando por mí Aunque ella haya fuego y sabe que vela por mí Sé que es difícil entender a un tipo así Pero las ganas de triunfar, nena, pana, acompañada de ti No te metes mal, mándame una señal Dime qué puedo hacer para no estar mal Porque ya no sé, porque yo no sé O porque no quiero saber cómo es que Le tuve que decir adiós Ella no estaba ready Todo iba de cine hasta que pausamos la peli No puedes sacarme de tu cora con mi baby El mío no te olvida aunque haga un esfuerzo heavy Es otro, mírenme Es otro, estoy aquí No sé qué voy a hacer Está hecha pa' mí Yo lo sé, baby Yo lo sé, baby Yo lo sé, baby Yo lo sé, baby